El proceso va a ser el viernes 24 de junio de 8 de la mañana a 5 de la tarde en las instalaciones de la Cámara de Comercio. Hay que hacer la precisión que es de manera presencial. La Cámara de Comercio de la Libertad realizará sus elecciones generales el próximo viernes 24 de junio, esto en cumplimiento del artículo 60 de su Estatuto Institucional. Los procesos democráticos son importantes no solamente para las elecciones generales de un país, sino para la gobernabilidad de una institución tan importante como lo es la Cámara de Comercio. Así que invocamos nosotros a todos los agremiados de esta importante institución para que asistan a votar, porque con su voto van a darle legitimidad a la lista que finalmente gane para que podamos nosotros, los agremiados de la Cámara de Comercio, tener una conducción con liderazgo en esta institución. Entonces, por tanto, la invocación es que tienen un plazo bastante grande para que busquen en su agenda la disponibilidad de venir a votar el viernes 24 de junio desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Nosotros los esperamos en la Cámara de Comercio con todas las facilidades para que emitan su voto a favor de la lista que queran conveniente. Luis Carlos Santamaría Mec, presidente del Comité Electoral 2022-2024 de la Cámara de Comercio de la Libertad, invitó a todos los asociados a participar de esta fiesta democrática, remarcando que para asociados habilitados es obligación según reglamento interno. Bueno, siempre esperamos lo mejor. El país no está pasando por una buena situación y el liderazgo que ejerce la Cámara de Comercio y Producción de la Libertad es muy importante para ello. Por tanto, esperemos que las próximas autoridades institucionales que tengan la conducción de la Cámara de Comercio sigan siempre esa línea, una línea importante que es de liderazgo, para que todos los agremiados a la Cámara de Comercio sintamos esta representación que pueda, no solamente los intereses de los asociados de la Cámara, sino de todos los liberteños en general, porque este gremio se caracteriza por levantar las banderas en beneficio de toda la región de la libertad. En esta ocasión se presentaron dos listas. La número uno, quien postula con su equipo para los 15 comités gremiales. Además, la lista número dos, la cual solo postula para el Comité de Transportes y sus proveedores. Aquellos asociados activos que no estén al día en sus pagos no podrán sufragar. ¿Estás preparado para enfrentar los retos cambiantes del mercado laboral? ¿Deseas seguir ascendiendo dentro de tu empresa u organización? Actualízate y adquiere nuevos conocimientos para lograr tus objetivos en la Escuela de Desarrollo Gerencial de la Cámara de Comercio de la Libertad, que te brinda una amplia oferta de capacitaciones, clases prácticas y docentes de primer nivel. Te ayudamos a potenciar tus capacidades bajo un nuevo paradigma de gestión sostenible e innovadora. El microprograma Visión Empresarial llega a ustedes gracias al auspicio de Intermotors. El microprograma Visión Empresarial de la Cámara de Comercio de la Cámara de Imprimente y Batali Malaysia. El microprograma visitas millones de muentes en el 5 de centros de parques de comunicación. El microprograma Visión Empresarial de la Cámara de Comercio de la Cámara de Re.'" Gracias por ver el video.